Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Conoce la revisión contra el sacerdote de la medida de coerción, Frank Miguel, acusado de violación del Colegio Justiniano. Con esta información, iniciamos. El juez Osvaldo Aquino González de la Corte de Apelación del Palacio de Justicia de la Vega decidió mantener en libertad al sacerdote Miguel Bienvenido Florentino Ulloa. Esto es simplemente un escollo en el camino que se superará de manera fundamental en la audiencia preliminar, en la audiencia de la fase intermedia, donde finalmente se habrá de valorar cada una de las pruebas que son absolutamente contundentes, que dan cuenta de la responsabilidad penal de Miguel Florentino Ulloa, que la sociedad tendrá que ver cómo se castiga a un ciudadano. La decisión del tribunal provocó indignación entre familiares y amigos de uno de los alegadamente afectados por el sacerdote, que aún continúa con el proceso en la justicia. Yo no sé cómo hay personas que pueden venir a apoyar al mismo colegio. El colegio es una víctima como mi sobrino. El colegio debe de estar aquí apoyándonos a nosotros. Porque él destruyó ese colegio y acabó con todos los niños de ese colegio. Aquí hoy no se hizo justicia. Lo que se hizo fue una injusticia. Esa familia está sufriendo mucho. Es algún caso muy triste. Es una tragedia. De verdad que sí. Pero Dios hace la justicia y todo se va a poner en su lugar. El cura Fray Miguel dirigía el Colegio Justiniano de la Vega. Las presuntas violaciones y las denuncias contra el religioso se destaparon a principio de este año. Las audiencias se llevan a cabo a puertas cerradas y el paso a la prensa es prohibido. De acuerdo a la familia, el sacerdote recibe protección de sectores poderosos. Los choferes afiliados a la Central Nacional de Trabajadores de Transporte, así como el sector motoconcho, en este día se manifiestan con una caminata por el sector de la fuente para exigir del gobierno rebajas en los precios de los combustibles y la construcción de un elevado en esta zona. Tanto los aumentos de los combustibles como también en todos los beneficios del sector de transporte, el sector taxi nunca ha beneficiado. Francheca vino con un suero aquí en Santiago a reunirse con el sector concho y cuando nosotros le planteamos el tema del sector taxi, ella lo que nos dijo fue, eso viene para después, nos vamos a reunir. Señalaron además que en los actuales momentos como se encuentran los precios de los combustibles, no es rentable trabajar en el transporte. Y nosotros estamos apoyando a los motoconchos para que así el martes que viene nos apoyen a nosotros porque estamos en las mismas calles, luchando por lo mismo. Entre la asociación de motoconchos, un cocoracén en el que esté, estamos en Proqueta, por lo que el abuso del gobierno como combustible. El precandidato a la presidencia, actual diputado Ito Bisonó, mostró preocupación ante la gran cantidad de suicidios que se registran al tiempo que dice la mayoría de los jóvenes carecen de oportunidades. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, señala que República Dominicana triplica el desempleo de la región, 6% es el desempleo promedio de la región, en República Dominicana anda de 17% y creciendo. Y dentro de ese porcentaje, los grandes afectados son los jóvenes. Dentro de la juventud, menor de 25 años, 35% de desempleo. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.